Está Torquí, 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 un pita de la madre, ya comió, come, que es un disparate, pero es una paloma de monte, Torquí, y hace una semana y media o dos que la tengo, y está, que divina, y quiere comer todo el tiempo, y es una desesperada que tengo que estarle limpiando, porque si no, no deja, y no quiere bajar de la mano, porque quiere un pita todo el tiempo, hay que hacerle nidito, nidito todo el tiempo, miren lo mimosa que es, es una cosa adivina, y miren como le vino la colita y todo. Tiki, Tiki es una torcacita bebé, que ya empezó a comer sola, ya no necesita como Torquí, que yo le dé de comer, ella ya come sola, hay que tener mucho cuidado porque vuela, ya empezó a volar, pero no tiene esos vuelos largos, así que bueno, acá está Tiki, que vino desde el piná, me parece, más cocoya, más divina, miren lo que es esto, cosa divina, miren lo que es esto, mimosita, vamos a comer, ch immediately, vamos a comer, así que no tiene nada, y así que no tiene nada, ni lo que sea, ella ya come sola, no necesita que le demos en la boca, no necesita nada, nada, nada. Acá está la torcacita que vino desde Malvín Ahora ya cada vez mejor Le falta un poquito de plumas en la cola Pero está activa, que da miedo Le falta venir plumitas en la cola La hemos tratado de liberar, pero aún no volaba Pero pobrecita, se estresa demasiado Adentro de la porquería esa Odio las cárceles Y acá está la coca 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 Coca, vení Coca Coca Y rezoca y todo Otra que hay que liberar cuanto antes, pobrecita Le compramos chiches y todo Y ya rompió todo Los piolincitos que habíamos puesto Para que ella jugara Coca Qué lindo que está esa coca Coca, está en Animal Help Pero si Dios quiere, vamos a intentar hoy a ver si vuela Si va a volar, vuela Porque acá vuela adentro Y adentro de la jaula también vuela Mira, miren lo que es Es una macaca Y me rezonga también Me pide comida, pero ya come sola hace tiempo Ya come sola Pienso que ahora está lista para ser liberada Coca Coca Coquita 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 Coca, háblame Coca 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 loca Mirá las chiverías que haces Coca Ay, qué cosa rica Ay, qué cosa rica Esa coca Coca es linda, coca Es linda, coca Vamos a liberar hoy Intentemos Intentemos liberación Tan Animal Help Si Dios quiere, será liberada hoy No buscamos No buscamos Correa Caldera Esa coca Esa coca Art Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.